Minis de Tomas. Preparados, listos, ¡a construir! Ofrece muchas cosas para ver y hacer. Construye el tren de juguete de tus sueños desde cero o sigue uno de los muchos planes. Después, lánzate, gira, tuerce, choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida. Minis de Tomas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para dejar volar tu imaginación? ¿Qué vas a construir hoy? Elige el plano que quieras construir. Preparados, listos, ¡a construir! ¡Un paisaje magnífico! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Esta es la estantería de la locomotora. En la estantería verde, se almacenan las vías básicas. ¡Erest�aje! ¡Una laμέa! ¡Eresti ¡Buen trabajo! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¿Escuchaste eso? Es hora de buscar el tesoro. Presiona sobre el cofre del tesoro si te apuntas al desafío. Arrastra un bloque hasta la casilla con el dedo y suéltalo. ¡Tradicional! Tomas... ¿Quieres ayudarme a encontrar un nuevo tesoro? ¡Dulce! ¡Emilí! A las locomotoras les encanta ese sonido. Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor, tira de la manivela grana. Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. No quedan locomotoras en las vías. Puedes elegir una nueva de la estantería azul. ¡Chocolate! ¡Persi! ¡Neón! ¡Toby! ¡Así está perfecto! Has hecho muy felices a tus locomotoras. No quedan locomotoras en las vías. ¡Tradicional! Tomas... Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. ¡Tradicional! Tomas... Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. ¡Mira allí! ¡Un engrane dorado! Si consigues otro engrane, te llevarás un buen día. ¡Una sorpresa! Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa ¡Despeja las vías! ¡Se aproxima una locomotora! ¡Detente! ¡Todos a bordo! ¡Dulce! ¡Emily! Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa No quedan locomotoras en las vías ¡Chocolate! ¡Persi! ¡Tradicional! ¡Spencer! ¡Tradicional! ¡Tomás! Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa ¡Mirad! ¡Dules! ¡Gracias!